Hola gente creativa, aquí estoy de nuevo para enseñarles algo que estaba haciendo porque cuando usas un papel, luego no sabes que hacer con los trozos estos que salen de hacer tus proyectos yo los tenía en el papel todavía, pero cuando yo iba a sacar un papel o algo así, todo se caía para abajo y pues estos folders los compré en Target porque ahorita está mucho de regreso a clases y creo que me costaron 3 dólares o un dólar, ya no me acuerdo, pero no están muy caros y también compré estos stickers que están aquí, que vienen así, vienen 15 en un paquete y tienen glue atrás y nomás se pega y esto los compré para poner el nombre de la colección aquí del papel y aquí enfrente puse los trozos que me quedaron y ya atrás puse los cutouts, los pedacitos como los bordes que se cortan estas cositas así y pues sí, porque son los papeles que he usado más y que me han quedado trozos más chiquitos como estos y aquí tengo este de Craftsmade, a unos se les pudo quedar la marca y a otros no pero cada quien ya como que ya conoce los papeles y este es el glam rubor de Craftsmade, este es el yate en la orilla de DCWB este ya es viejo, muy viejo ese papel este de Recorrections que es de Buda igual ahí están los trozos y aquí atrás están las cositas que puedes cortar y luego este también que lo usé mucho es este el álbum de como del océano y aquí están las partes de atrás para cortar y luego aquí está este el índigo oro de Craftsmade los trozos y los pedacitos y luego en estos dos dejé todavía los 12x12 porque son como esta colección de papel este es de esos que no lo quise cortar a la mitad hasta ver qué proyecto voy a hacer pero este es el nuevo que salió Michael's de Baby Girl que ya hice dos álbumes con esta colección y aquí están mis trozos y todo y en la parte de atrás están como los cutouts y así y aquí están los 12x12 todavía como este no lo quiero cortar a la mitad o así porque tal vez puedo usarlo para algo este que todavía está 12x12 y estos que son dos iguales y pues por eso eso lo dejé así y lo bueno de este folder que tiene aquí el hoyito y solo le colgué este llaverito acá y todavía no sé dónde lo voy a guardar pero voy a encontrar un lugar este también que no me acuerdo si es Craftsmade o Recollection la marca pero es la de Be Happy, Sé Feliz y con este papel hice mi álbum de mis 15 años y aquí está lo que me sobró y luego la parte de atrás están los retrosos que puedes hacer y acá todavía tengo papeles 12x12 enteros y como este que son los que cortas lo dejé ahí también porque está la hoja completa y así este se repitió mucho creo que traía 3 o 4 hojas del mismo diseño y pues sí aquí está esta que he estado haciendo ahorita para guardar mis cosas yo sé que hay muchos canales donde tal vez hacen lo mismo no sé pero yo quise venir a mi canal y mostrarles para enseñarles y pues sí esto es lo que he estado haciendo ahorita y acabé solo voy a buscar un lugar donde los voy a guardar para que así cuando quiera usar una colección de trozos que ya tengo aquí puedo hacer un álbum rápido porque eso es lo que hago más álbums este tal vez si me sale uno de aquí uno de acá o lo que sea y pues sí espero les sirva de algo mi idea que según yo hice pero como les digo hay muchos que tal vez ya lo hicieron o este su forma de este hacer este sus scraps y así y pues sí solo voy a comprar voy a ver si encuentro más de estos porque el color rosado me gusta y pues ojalá encuentre más para por lo menos poder usar estos que aquí me quedaron y así ya puedo guardar mi papel porque a veces voy y busco un papel y no sé si ya lo usé o no lo usé y por lo menos aquí puedo ver que esto es lo que ya he usado y pues sí nos estamos viendo en el próximo video bye 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 bye